Buenas tardes amigos, buenas tardes Hoy seguimos donde nos quedamos la vez pasada Lo siento que no había hecho nada antes Pero estaba trabajando para tener la primera oportunidad Así que bienvenidos otra vez a otro nuevo episodio Bueno, otro episodio de Pokémon MN Online En la región de Hoa Sigo buscando un Pokémon de fuego Que necesita de fuego, tierra y electric Bueno, electric ya tengo Lo que tengo que hacer es que sumen Que sumen experiencia, que sumen nivel Y pues Ahorita es la que más cuesta porque En la En la vez pasada En la vez pasada En Encanto Si podía en realidad Estando Estando como se llama Están Fuera de O sea, no grabando He encontrado algunos Pokémon carismáticos entre la hierba Entonces Este no he podido Le bebelear Fuera de De graduación Así que Nimo Y tener que Que hacerlo así A la antigüita A los que Todos los que encuentre Y Pokémon que encuentra Para así le bebearlo No tengo de tierra Solo tengo este Que es perfecto Un lodo Que Gracias por cambiarlo No era necesario Para este Que es tipo cero Nuestro fuego A cero 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 Seguimos Y Estoy viendo Que Un lodo Solo tiene Veinte De poder Puede ser Que no me ayuden Nada A enfrentar A esta Que nos ha derrotado Dos veces Otra vez Le gré O sea Es que Me cae mal Me ha caído mal Esta dicha Hola Gio Cuanto tiempo Ayer Mientras buscado Otro Pokémon El que ya tenía Ha mejorado mucho Así que Nos echamos A un combate Hoy si está preparado A menos Que Que han subido Más El nivel Tú Ah bueno Yo si Yo fui a A niveler Un poco Así que Hoy Si te voy a Dar Un hack Porque Me has hecho Ver mal Dos veces Agua fresca No te va a servir De nada Agua fresca Viste No te sirve De nada ¿Cuál vas a sacar? Este marica que el que me ha hecho Ha hecho leña todo Voy a empezar con este Vas a aguantar Vas a aguantar Hoy si es aguantar No he aguantado mucho Pero he aguantado Ah Hidropulso Pistola de agua No he usado Un hidropulso Ay 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 La regla Bueno No es eficaz Pero me hizo leña Ah Voy a usar La puchena Vamos a ver Que Contenemos Disco Ha habido Contoneo Que Contoneo Ay El nombre No sea Así Semejante O sea Tienes Que Esa doble patada Debajo de la precisión Vamos a ver Si Le da Tumba rocas No Que Es lo primero Será que otra vez Me vas a dejar mal Maltito Méndigo Méndigo Esto No patada De lucha No puede hacerme daño Pasmado Que hace confundido Supuestamente T Y Como Sombra A ver Si Me agarra Vamos a ver Maldito Que es hora de tenerla Hasta allá Si De hambre plan Puchica Ay No Este No 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 el que ha aguantado más una sombra vil bien al fin derrotamos pollo rostizado ahora va este este mendigo ladrón quito este como primero no no sé qué hacer ladrón pero este es súper efectivo con las este sí te quedaste inválido inválido hoy si tela te la comiste toda era un churro un churro ataque rápido estos son muy débiles y eso es votar pero no más no más hacen mucho daño vamos a buscar un mordido un mordido otra vez un mordido pero no pero me queda uno y este es el mero de los meros así que no entiendo que es esto porque le hace daño al bicho le hace daño al bicho al fin derrotamos hija de tu mamá guío ha estado entrenando mucho a que si si ella me entrené con todo con los pokémon de canto que me ayudaron bastante para llegar a nivel 20 te mereces una recompensa toma esto obtuvo busca objetos es un busca objetos pruébalo cuando encuentra un objeto invisible emite un sonido muy bien yo nos vemos y aunque te suene pretencioso te recomiendo que entrenes mucho antes de nuestro próximo combate si porque aquí me jodiste bastante y no quiero que me fregues otra vez y no quiero que me fregues otra vez hijo lo leyó fregado nada pero tengo bicho, tengo bicho, tengo bicho, tengo bicho, tengo bicho, 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 bicho bien voy a ir a curar no, no voy a ir haciendo más no me quiero gastar los que tengo ahí creo que salgo con este creo no lo sé ya se me lo baja ni modo va me da mandarlo solo ya vamos al corte la gota en las ramas vamos a la en quince 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 quizás vamos a dejar este voy a buscar como que es que puedo no va a hacer ah bueno claro ya lo mandamos a la a la chininga a la chiringa a la chiringa hay caraja por menos que va a ser un pokémon de fuego sería fabuloso porque necesito ese necesito el de tierra este no me ayude mucho vamos a ver la mitad bueno un poquito más menos de la mitad eh otro 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 tal vez otro daño de eso hay el otro no me hace daño no me hace daño no me hace daño bueno es así no vuelto no lo quiero quiero uno de fuego tierne se toma de tierra y que porquería por qué cartón me salen estos necesito que hay este mal en amigas a no yo a el ba o el amig con un loto vamos a votar ese confunde sí qué tontería por qué me gruñes eso tendría ajá por ser de agua este lo que es que creo que va a curar definitivamente tengo que ir a curar permítame seguimos puedo ver tus pokemon sólo una miradita hola no es la palabra no se le no se le sería uno este este creo que siniestro planta o es planta siniestro o sólo planta o sólo siniestro el ataque el ala ah pues sí es lo que pensé que era así está bien tenemos en la primera pero falta uno más falta uno más otro este me cae bien este me cae bien vamos a la primera la primera la primera la primera por poquito por poquito no otra otra que a la más y lo vamos a la siguiente vamos a la siguiente que ha ruido en la puchega seguimos el otro aquí está a la derecha a mí también me gusta llenar la agenda del móvil acaba de registrar porque el lector edgardo en época en app no mejoran de mover las caderas para el ritmo de mis pokémon que o bailan por qué onda a ellos un loquero pero un roquero bueno no sé por qué le dicen lo que yo soy fanático de rojo no así que este tengo este de tierra pero como siempre el bofetón no le hace tanto efecto no le hace tanto efecto así que por eso necesito uno de tierra no necesito que cambie este bofetón y encuentra pero hoy si le bajó más mira hoy si le bajó más miren 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 le bajó bueno no lo que yo quería que le bajara pero le bajó ese bofetón contracte iu dije contra esta bien contra esta bien esta super bien solo que necesito como le digo uno que tenga algo más un poquito más de fuerza uno que sea de verdad tierra tierra este aún necesito que sea eficaz un poquito más eficaz un tanto más eficaz más que suele que este solo es su tierra le hace daño porque este es súper eléctrico el sol eléctrico vamos a evitar vamos la amaneza uno más uno más uno más un tanto más uno más o más o más o más uno más bien 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 vamos bien bien 13 creo que podemos hablar con uno más de burro de agudo de agudo no sé para aquí para cuán que dice que viste para entrenadores puedes sacar ventaja de un a tu enemigo si lo paralizas o lo hace dormir es una técnica muy importante porque un poco más tipo como que baja 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 y aquí antes de este y aquí a esto sé lo que piensas hacer no puedo perder es el último en la última o el último parecía mujer medio medio por acá medio por allá voy a ocupar a todos dos dos pero punto me da daño leña he hecho el mundo vendetta pero punto otra vez pero si no me hizo mucho daño cómo me hacer bueno ya ya helma cambio yo si a la primera bueno chicos lo dejar por aquí lo dejamos por aquí que tengo que dejamos por aquí hay permita de que se me viene a ser un solo me he caído del camino de bicis aunque no tengas la culpa vas a pagar por ello qué chido ahora hay que pagar por por las malas divisiones o por por cosas que hacen mal qué bonito qué bonito no tengo nada de juego vamos a ver si tú me puedes ayudar un poquito en ese momento vamos aguantarlo sí pero no es eficaz pero yo sí tengo algo eficaz de fotón hoy si ve así me gusta si quería que agarrara que que le meteras picante al con este te vas si me gustaron si me gusta me llega me llega bueno es decirse aquí le dejamos porque no me hace otro que venga este también me culpe de algo así que gracias por ver el vídeo me dejan sus likes si le gustó yo siento que también mucho pero ahí se va espero sus comentarios y suscríbase si no si no se han suscrito perdón y nos vemos la próxima adiós